6 de abril de 1813, el general José María Morelos inicia el ataque a Acapulco. Después de que Hidalgo fuera ejecutado, José María Morelos tomó rápidamente el liderazgo de la guerra insurgente. Sus victorias lograron la culminación del movimiento de independencia. En carta dirigida el 21 de octubre de 1810 a Ramón Aguilar, Morelos informa. Por comisión del excelentísimo señor Miguel Hidalgo, hecha ayer tarde en Indaparapeo, me paso con violencia a recorrer la tierra caliente del sur. Y sintiéndome preciso no perder minuto, lo participo para que a la letra vista se sirva usted despachar al que haya oportuno. Después de la toma de Oaxaca, Morelos partió a la conquista de Acapulco en febrero de 1813. Llegó a pie de la cuesta el 4 de abril. Desde ahí solicitó la rendición de Pedro Antonio Vélez. Al recibir una negativa, con unos 1500 hombres y una poca artillería, inició el asalto. Pero fue hasta agosto que pudo rendir el fuerte de San Diego. Paralelamente a esta misión, Morelos atendió la creación del benemérito Congreso de Anáhuac. Para saber más del sacerdote militar, puedes consultar la Revolución de Independencia y el liderazgo de Morelos. Fuente que rescata los documentos testimoniales de la vida y obra del siervo de la nación. Desde su niñez, hasta su participación en el proceso de independencia. Biblio Efemérides de la Independencia Biblio Efemérides de la Independencia